¿Usted qué opina que sin empezar las elecciones ya haya ganado el señor Alberto Chacón como única lista y se haya dejado por fuera al revisor fiscal Ernesto Mora? Lo voy a definir solamente con una palabra, nefasto. Tenaz, ¿no? Edwin. ¿Por qué nefasto? Yo sé lo que implica la palabra, el significado, pero ¿qué es lo que fue más nefasto? Cuando no hay pluralidad de posibilidades, yo particularmente como comerciante siento que me están llevando así, directo al voto, es como un voto dirigido. Yo no puedo creer que en una ciudad como Ibagué, que yo conozco muchos revisores fiscales, solamente tengamos una sola propuesta. Pero bueno, definitivamente eso lo dejaremos también, porque también existe el voto en blanco. Entonces, eso también es una decisión que tomarán los empresarios. ¿Llevan 12 años? No, no estoy seguro. Creo que son 12 años con el mismo revisor. El único cambio que ha habido en los últimos años es el de Saúl, que hoy está creo que en Confenalco. Saúl Rodríguez, sí, sí, correcto. El resto han estado… Entonces, yo siempre he pensado que nosotros tenemos la última palabra. Ahora, la próxima junta, miraremos, sigo miraremos porque considero que estaría en ella. ¿Qué tan acertado será el trabajo y la labor que para mí particularmente, sí en eso, sí tengo el reparo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!